La Super Super Familia Para ti Abandonado Hoy me dices Repita estas campanas tú al marchar Maridosa ¿Qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme y tal vez No olvidarme jamás En Estados Unidos Gilmer Caja Román ¡Gracias! 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 Si mi árbol llero No vale la pena ¿Por qué me curaba amor? Si yo la tuve Con la misma cosa no me lloras ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ella se marchó? ¿Qué voy a hacer si ella me dejó? ¿Qué voy a hacer si ella se marchó? ¿Qué voy a hacer si ella se marchó?